La cumbia La negra del pantalón caliente ya se lo quitó porque va a bailar la cumbia La cumbia como yo porque va a gozar la cumbia La cumbia como yo, la negra del pantalón caliente ya se lo quitó porque va a gozar la cumbia La cumbia como yo porque va a gozar la cumbia La cumbia como yo Que negra caliente Pa' bailar sabroso Y yo con la cumbia Mira como gozo La cumbia sabrosa Yo la estoy cantando Y yo con mi negro La voy mamboleando Mamboleate Jairama Sabor Rico Con sabor José Luis Mamboleate Así Así Y yo con la cumbia Y yo con la cumbia Pa' bailar Pa' bailar sabroso Pa' bailar sabroso Y yo con la cumbia Mira como gozo La negra caliente Se anda mamboleando Y yo con la cumbia Me ando alborotando Me ando alborotando